Buenas tardes, diputados, diputadas de esta Comisión Anticorrupción, Participación Ciudad y Órganos Autónomos. Es para mí hoy un verdadero privilegio estar con ustedes a través de este medio remoto y exponer por qué quiero ser o proponerme como titular para ocupar el punto de control del Instituto Electoral del Instituto. En primer lugar, creo que cuento con la experiencia y capacidad necesaria que exige la convocatoria. La experiencia y la capacidad la baso en los diversos cargos que he ejercido en el Poder Ejecutivo del Estado, en particular en la Secretaría de la Contraloría del Estado como coordinador general de investigación y responsabilidades administrativas, y en los que he participado como titular del órgano interno de control en la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de Quintana Roo. Actualmente me desempeño como coordinador de investigación y documentividad del Tribunal de Justicia del Estado, y esta experiencia, pues bueno, ha sido una experiencia ininterrumpida en materia de fiscalización de recursos públicos y de investigación de responsabilidades administrativas, lo cual me ha permitido ser testigo de cómo ha evolucionado este sistema. El día de hoy nosotros ya tenemos un sistema nacional de fiscalización que integran a todos los programas fiscalizadores, y un sistema nacional anticorrupción en donde en base a lo que dispone las leyes generales del sistema nacional anticorrupción y de responsabilidades administrativas, pues los órganos internos de justicia juegan un papel preponderante, un papel preponderante tanto en su vertiente preventiva como en su vertiente correctiva. Creo que la función de un verdadero orden es que la función de la prevención, finalmente tiene un papel preponderante en la sanción y determinación de responsabilidades administrativas, que al amparo de las nuevas disposiciones, pues ya no solo es fiscalización de los actos o misiones de servicios públicos, sino que ya también podemos fiscalizar la intervención de los particulares vinculados con faltas administrativas grandes. Creo que toda esta experiencia se ha visto fortalecida con el estudio de cursos de maestría y actualmente de doctorado en anticorrupción y sistema de justicia, lo cual me ha permitido, en el cambio de mi competencia, pueda llevar procedimientos más eficientes y eficaces para efectos de la fiscalización y el ejercicio de recursos. Creo que todo esto que les he expuesto me permite considerarme como un candidato para integrar esta terna que ustedes elegirán para proponer al Pleno del Congreso de Diputados. Es todo y les agradezco la atención a mi exposición. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos Zapata Villalobos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. 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 Muchísimas gracias y mucho éxito. Gracias por haber participado, Juan Carlos Zapata Villalobos. Muy buena tarde.